Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Prisión preventiva para miembros de red que hurtaba en cooperativa financiera. La unidad de patrimonio de la sede fiscal de San Miguel informó este viernes que miembros de la red que se dedicaba a hurtar grandes sumas de dinero en cooperativas financieras fueron enviados a prisión preventiva por el delito de hurto y asociaciones ilícitas. Los cinco acusados fueron capturados en flagrancia el pasado 5 de agosto sobre la carretera Ruta Militar donde se les incautó 13.500 que habían sustraído en una agencia ubicada en el municipio de Santa Rosa, Lima. Los acusados fueron enviados hacia Bartolinas Policiales donde deberán permanecer mientras su proceso pasa a etapa de instrucción. Los cinco también intimados por cuatro hechos de hurto y agrupaciones ilícitas. Los delitos fueron cometidos entre el 29 de marzo y el 14 de julio del presente año. En cinco atracos los delincuentes habrían hurtado hasta 90.000 pero están siendo investigados por hechos. En los hechos que habrían hurtado hasta 300.000 en diferentes agencias bancarias en el oriente del país. Yo pasé esta noticia por mi canal de esta banda que se dedicaba a hurtar. Porque con esta banda ya son dos las que han agarrado en estos días. No estoy seguro si estas bandas siempre han existido pero la policía no los ha agarrado. Según puedo ver en las imágenes la Fiscalía General de la República anda investigándolos. Creo que después de ellos hay otros más que les han ayudado. También pienso que no se han robado solo ese dinero. Creo que tienen más escondido. Voy a pasar a otra noticia. Asesinan a joven en Yayatique, La Unión. El cuerpo sin vida de un joven fue encontrado esta mañana de viernes sobre la calle principal del caserillo El Centeno del municipio de Yayatique en el departamento de La Unión. La víctima identificada como José Sergio García de 24 años de edad era residente del barrio La Cruz de la misma jurisdicción. En la escena las autoridades encontraron tres casquillos de bala 9 milímetros pero hasta el momento se desconocen pistas de los hechores. El móvil del crimen aún continúa en investigación. No se descarta que el crimen fue perpetrado por miembros de pandillas. No se sabe si los pandilleros están haciendo estas cosas. La policía está sospechando de los pandilleros porque están pasando muchas cosas extrañas en el país. Están encontrando personas así en diferentes lugares del país. Para eso está la Fiscalía General de la República del Salvador que trabaja para investigar todas estas cosas. Voy a seguir con otra noticia. Jueza decreta cárcel para pandilleros que operaban en San Salvador. El Juzgado Especializado de Instrucción B decretó instrucción formal con detención provisional contra 26 acusados. Acusados por agrupaciones ilícitas, extorsión, homicidios, tentados y proposición y conspiración en el delito de homicidio. La jueza valoró los indicios presentados por la Fiscalía General de la República en la que señalan a los acusados. Como los ejecutores de los ilícitos antes mencionados, además autorizó los seis meses que el Ministerio Público Fiscal solicitaba. Dentro de los acusados se mencionó al futbolista de primera división, Danis Christopher Ramírez Cortés. De 30 años de edad, quien no ha sido aprendido juntamente con otros 30 sujetos pendientes por capturar. Algunos de los detenidos encargados de dirigir a la estructura fueron Daniel Alexander Sánchez Larín, Nelson Omar Chávez Villalta, Salvador Ernesto Quesada, Asencio José Oliverio Chinchilla Sura, Vladimir Antonio Arevalo, Elvis Anselmo Hernández, entre otros. Aparentemente los sujetos operaban en la colonia Monserrat y sus alrededores. Así es amigos y amigas, son 26 sujetos los que van a estar en la cárcel. No se sabe si en esa colonia Monserrat quedaron más de estos pandilleros. Siempre hay algunos que se escapan o se esconden cuando llega la policía. Creo que detención provisional es que van a estar encerrados hasta que los investiguen bien. Ojalá que no hagan lo que hicieron con Mungía Payés que lo sacaron de la cárcel. Y que tiene arresto domiciliar para que se escape del país. Yo creo que le están dando la oportunidad para que se escape. Pienso que ese hombre va a huir del país como hacen muchos. Gracias amigos por ver mi video. Por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!